El día 12 llenó de diversión, música y tradición un año más las calles de Ceejín. Por la mañana, las calles gines de Paco y Mataró se llenaron de gentes ataviadas con sus trajes regionales para disfrutar de los bailes típicos y la animación musical de la charanga Los Mixtos. Más tarde, el tradicional arroz hizo las delicias de los que quisieron pasar a degustar este típico plato del día 12 en Ceejín. Entrada la noche y con la plaza de toros hasta la bandera se celebró la decimocuarta edición del Festivando, por cuyo escenario pasaron reconocidos artistas del panorama musical. ¡Gracias! ¡Gracias!